En Camina, Jorge Fausto El triunfador de la Ciudad de México es Jorge Fausto El Oso Porque fuimos, somos y siempre seré Jorge Fausto El Oso Amén El Oso En Camina, en Camina, en Camina Jorge Fausto Los dos Ajá, dos Por eso sí, lo sé Ajá Ok, jóvenes Jorge Fausto Aunque usted no crea Todo listo, jóvenes Esta noche la participación de su amigo Juanes Estamos viendo la pantalla de video Qué bonito se ve la presentación de los niños Vean Jorge Fausto A ratito lo ponemos con audio Nos vamos y con la risada aquí para los ingenieros Desde la Romero Rubio llega Jorge Fausto Jorge Fausto Vamos a grabar el tío Sonido No es el tema del sonido Así Es cierto que si ya tiene su sonido Por ahí lo dijeron El tío es verde Y bueno Y bueno, jóvenes Continuamos adelante Con todos y cada uno de ustedes hoy En este programa Vamos a enviar este tema Que quiero compartirlo con todos ustedes Porque este es uno de los temas Que me arraiga mucho en los juegos Muchísimos años atrás, déjame decirte Esa fue la llave Esa fue la llave A la cual yo entré En el ambiente En la publicidad En la mercadoteca En los sonidos En aquellos años Y estoy seguro que nos vamos a acordar Porque yo presenté ese tema Estás enamorada De un amigo mío Así de que dan su pareja Jóvenes por las nuevas generaciones Aquellos jóvenes que tengan Quizás de 15 años por arriba Pues quizás no recuerden bien La época de la salsa De acá el tiempo González Ase llamo Franky Ruiz Tlalu González Y vamos a bailar Porque en aquel tiempo Yo me atreví a poner una cumbia En la época de la salsa romántica Se llama Se llama Estás enamorada De un amigo mío ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga sabroso! 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 Muy bien ¿Qué son mis adicados? Organización para la cinta San Felipe Tres Coco Como dicen Como dicen Esa para el buestre De Alcalde Uribe Es de Chocco Los dos que mataron Son desallados Recordadles muy bien señores Una cumbia en la época de la salsa Una cumbia en la época de la salsa Una cumbia en la época de la salsa Llegados autánicos Esa noche Qué bonito recordar señores Porque enamoradita ¿no? ¡Venga sabroso! Y dice Esa vaca peñonera Esa vaca peñonera Con esos calancas de la sancion En esa noche Aja Como dices Porque en la moradita Vamos a bailar su bien alzaño Tener el huevo Y dices ¡Adiós! 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 ¡Vámonos, Riquis! ¡Adiós! 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 de la postromanía de la postromanía de los amigos y el roso Jorge Toroso es el chico es el pata y el chucho para César es el milton el bella eso para el peca 2 Santisete Chicolapa de la postromanía de la postromanía esos chicos bajos el tocas el toro el pata ese monja el chucho el oso el robo ese galleta el primo ese tarro el balé esa sanjuajera y el primo ese polo galleta la güera ajá y se quedó sin adivinicos a Felipe Felipe el toco y hace los temas y 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